Le voy a dar comida al amigo de Manito ¿Ah sí? ¿Qué es un eso? Es un capibara ¿Cómo? Capibara Hola amiguin Oh mira, se cayó bien ¿Sí? ¿Tiene que brinda nariz? Mira, es capibara Capibara, capibara, capibara Capibara, capibara, capibara ¿Cómo se llama ese animal que está ahí? Se llama Luis